Música Son las 7 de la mañana, 39, Diego en el occidente de Bogotá, adelante Así es Mauricio, pues estamos a esta hora debajo del puente de la avenida Boyacá con calle 26 Por una sencilla y dramática razón Resulta que algunos vecinos del barrio Normandía junto con el barrio Modelia Me escribieron a vengaseloarreglo.com para contarme la problemática que tienen que vivir Quienes a diario transitan por aquí, por debajo del puente de la calle 26 con avenida Boyacá Y es la gran cantidad de vehículos de transporte intermunicipal que vienen del norte de la capital del país De municipios como Chía, Cota, Cajica, tienen que llegar y hacer su parada en la terminal de transportes del Salitre Y no, resulta que deciden parar aquí en este punto ocasionando congestión, ocasionando caos, inseguridad Entonces nos dicen, oiga, ¿por qué no hacen como hicieron en un puente que está ubicado en la avenida Las Américas con Boyacá Donde pusieron unas rejas y se quitaron el problema? Donde ya la gente sabe dónde tiene que tomar el bus de transporte intermunicipal o el SID Pues estamos haciendo ya la vuelta con la alcaldía local de Engativá Con la Defensoría del Espacio Público también Porque no solamente es el problema de quienes llegan aquí Además porque recordemos que hoy arranca un puente festivo, ¿no? Entonces vea, por ejemplo pasa esto que vamos a ver aquí rápidamente Deben parar en la terminal de transporte, ¿no? Pero sin embargo se bajan aquí Ocasionan caos, ocasionan congestión Llegan las ventas ambulantes Hace un momento y cuando arrancamos el directo Pues un taxista no tenía el cambio de su pasajero Le tocó bajarse y ocasionar el trancón, ¿no? Entonces pues ese es el llamado a nuestros entes locales y distritales Que le pongan un poquito de mano también a lo que ocurre debajo de los puentes Además porque si ustedes se dan cuenta también Es tomado como sitio para el depósito de materiales de algunos habitantes de calle También como baño público Y pues lo único que vemos son dos agentes que pues por suerte Están prestando la seguridad aquí en este punto de la ciudad Diego, mire, eso que usted está denunciando Es más, le tocó... Por acá también pasa la ciclorruta Entonces es un tema que realmente nos interesa a todos Oiga, hoy es viernes